Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay, en esta ocasión vamos a hablar del drama El afecto del rey y vamos a hablar de su capítulo número 13 que se terminó el día de ayer Así que sin más vueltas, comencemos Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Comienza el capítulo con Gibón pidiéndole a su padre volver al reino al lado del rey Su padre no lo deja y no entiende tanta lealtad, pero Gibón logra ganar su aprobación Así que el espectro de Gibón le pide a Lord Sanguion que le deje a su hijo estar al lado del rey Ya que éste le dio un favor desde hace mucho Esto se va a poner feo Vemos que Gibón vuelve al lado del rey, pero le dice que solamente estará junto a él dos meses Hasta que se cure la herida del brazo y luego se irá Luego la vemos a Hakim muy feliz corriendo por el palacio con la carta de amor que le escribió el rey Y se la nota muy enamorada Ay, el amor Vemos que Gibón le cura las heridas a Dami y se siente todo muy tenso entre ellos Encima, cuando él se está por ir, entra corriendo Hakim y choca a Gibón Y hace que se le caigan todas las cosas Algo anda mal Luego Hakim le pide perdón a Gibón y le da a Dami la carta que escribió con tanto amor Vemos que Hakim y el eunuco intentan evitar que den una fecha Dami y Hakim tengan una noche juntos Pero vemos que Lord Sanguion no le interesa y lo adelanta todo para el mismo día ese Por un demonio lo que faltaba Vemos que Dami va al cuarto de Hakim ante la mirada triste de Gibón Hakim está ansiosa de darle un hijo al rey Pero a Dami le dice que no le quiere faltar el respeto Y que desde ahora finjan que duermen juntos en las noches pero que no pasará más que eso Algo que deja a Hakim llorando Vemos que King Gaon está fuera de la casa del eunuco que envenenó al rey Así que parece que está investigando qué pasó bien con él Ya que él murió, pero su esposa parece que está desaparecida ¿Coincidencia? ¡No lo creo! La reina viuda habla con el rey Lewy y Hakim contenta para que le den un bisnieto Pero está preocupada y triste porque Lord Sanguion de a poco va alejando a su familia real del reino Luego Hakim le saca algo del hombro a Lewy al caminar Y el inspector Hun le debe una marca en el cuello del rey Lewy bastante sospechosa Más tarde Gibón sigue al rey Lewy que va y se reúne en secreto con el ex comandante Jun Y este le dice que su abuelo está transportando armas ilegales para sus ejércitos Y Lewy le dice que tienen que encontrar pruebas de esos y a la mujer del eunuco para que hable Ya que seguramente ella sabe algo más y así pueden destrozar a su abuelo A eso se le llama estrategia Gibón que escuchó todo esto le dice a Dami que es peligroso Pero ella le dice que se olvide todo lo que escuchó Vemos que luego Gibón cura de nuevo a Dami y cuando se va se cruza a Hyun y ellos beben algo Gibón le confiesa que siempre subo que el rey era mujer y que él tiene sentimientos no correspondidos por ella Pero que bueno, él lo acepta porque sabe que está mal ¿Acaso no lo viste venir? Por último Dami sale a caminar y Gibón le muestra el camino de luces que le hizo para ella Ella le dice que se le curó su herida pero que quiere que se quede un poco más con ella a su lado Gibón dice que siempre estuvo esperando que ella le diga eso Vemos que la abraza y la besa Ante la mirada del inspector Hun que se dio cuenta y descubrió que el rey le voy en realidad es a mí La pequeña niña esa en el pasado que le intentó matar Y ahí termina el capítulo número 13 del afecto del rey La verdad que fue un gran capítulo, me encantó Tuve que hacer el resumen un poco rápido porque la verdad que estoy falto de tiempo Pero espero que les esté gustando el resumen Espero que les esté gustando todos los videos que estoy trayendo al canal Me pueden dejar abajo en los comentarios Que piensan de este capítulo, que les pareció Que piensan que va a pasar con el inspector Hun ahora que sabe la verdad Así que muchas gracias por el video No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así Y nos vemos en la próxima en más Nickplay Chao Adiós, paquero Chau